El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este 28 de marzo a la población a mantenerse organizada para defender la paz, luego que convocó a la movilización Operación en Defensa de la Libertad. Para la transmisión de la electricidad al país, nunca en la vida había habido ningún evento negativo, fue ataque con fusil artero, quien lo hizo mercenario, seguramente un asesino mandado por la oposición golpista por la derecha, sin lugar a dudas, sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba atacando. Nunca nadie se puede imaginar que se pueda atacar el corazón para destruir la central generadora de electricidad del país. La convocatoria de Maduro se da un día después que la oposición venezolana anunció que realizará una protesta nacional el sábado en contra de los apagones y un simulacro de lo que llamó Operación Libertad para el 6 de abril próximo.